En efecto, el día de ayer se ha conocido un reportaje de esta agencia Convoca, pero yo quiero intentar poner la información o graficar la información en su real dimensión. Es decir, la señorita, respetable periodista que estuvo haciendo esta información el día de ayer, publica su investigación y la conclusión de su investigación, lo dice el texto exacto de su reportaje, es que esta información refería a las siglas, es la que ya se conoció hace un año, cerca de un año. 5 de febrero del año pasado, por un reportaje, una investigación preliminar que como hipótesis planteó la Policía Federal brasileña. Luego de ello, ha transcurrido cerca de un año, insisto, y no ha habido algún elemento adicional que permita verificar eso que para nosotros sigue siendo una hipótesis. La propia policía que ha sido entrevistada por esta señorita periodista dice directamente, nosotros no hemos avanzado más allá, lo dice literalmente, no hemos ido más allá de ese informe de hace un año. ¿Por qué? Y lo dice en su informe. Ahora le toca a los fiscales peruanos hacer su trabajo. Y entonces nosotros estamos esperando hace un año que la fiscalía haga lo que tiene que hacer. Ahora, fíjese, el representante de URC en Perú, públicamente conocido, el señor Barata, estuvo acá en el Perú y se presentó ante el fiscal que lleva el caso en noviembre del año 2015, a través de sus abogados. Por segunda vez lo hizo en marzo del año 2016, a través de sus abogados, señaló su domicilio, en buena cuenta dijo, acá estoy. Y la fiscalía nunca lo llamó, sino hasta noviembre, cuando este ciudadano ya estaba fuera del país. En otro sentido, otro dato, nosotros exigimos, demandamos que se realice una investigación de una pericia contable para saber si hay o no desvelancia patrimonial, para que se acredite esta sindicación. La pericia contable se dispuso en agosto del año 2015. Por segunda vez se dispuso en junio de este año. Hasta el día de hoy los peritos contables ni siquiera han sido nombrados, ni siquiera han sido designados, ni siquiera empiezan su trabajo. ¿Por qué? Pues por cuestiones que la fiscalía sorprendentemente no hace y que nosotros demandamos se realice, porque ahí es donde se va a verificar si en efecto hay desbalance, no hay desbalance. Si es que lo que dice ese reportaje es o no cierto, ¿por qué no se le preguntó aquello al mismo señor Barata en todo el tiempo que pudo haberse investigado acá en el Perú? El señor Barata fue a declarar inclusive hasta el Congreso, pero la fiscalía hizo prácticamente una labor silente en ese aspecto. Por eso nosotros insistimos, ese reportaje y esa información es una hipótesis y obviamente la defensa está desarrollando una investigación para refutar, cuestionar en la medida de que se vayan presentando las evidencias en el curso de esta investigación.